Música Hola gente Hola querido Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches Bueno, desde la cuarentena Mi atardecer suena así Hola gente, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¡Oh! Era re bajón el video No, mentira, mentira, mentira Ya para bajón tenemos a la vida Oh, era re drástica No, bueno, para bajón ya tenemos a la cuarentena Es por eso que quise hacer este video No porque me la quiere tirar de, no sé De psicóloga, de coaching, de la vida De, ¿cómo se dice? Mindfulness No, nada que ver Sino que, bueno, creo que estamos la mayoría Por no decir todos, en la misma Entonces, por ahí No sé, hablá en mi Instagram Que por cierto, si no me seguís Pido recomendaciones O tiro recomendaciones De series para ver O películas O libros O lo que sea, ¿viste? Para, para nada Para subirla un poco Porque hoy, por lo menos para mí Es el día 52 de la cuarentena Sé que hay gente que menos Gente que más Pero en fin Chicos Todos los días Al menos un minuto de mi día Me detengo a pensar en En que odio el ruido Cuando estoy filmando Chao Todos los días Dedico unos minutos De mi tiempo A pensar Boludo, qué locura Realmente esto es Una locura Lo que estamos viviendo, ¿no? O sea Nadie se esperaba Tener que estar encerrados En sus casas Por una pandemia mundial Es por eso Aquí mi video Para, bueno Como les decía Hacer unas recomendaciones Que a mí me sirven Que a mí me sirven Que a mí me sirven Que a otras personas Les sirven Esto es lo más gracioso Es que yo me hice Una lista O sea Tu lista de tareas Como para no Bajonearte Ponele Y para no perder el tiempo O sea Soy insoportable Sé que hay mucha gente Como yo Que es insoportable En eso de la exigencia O sea Tienes que perdés el tiempo Etcétera, ¿no? Pero bueno Déjenme decirles Que no hago Toda la lista Sino que Que solo por ahí Estudio al pedido ¿Por qué estudio al pedido? ¿Qué puedo hacer? Bueno Estoy haciendo un curso Estudiar por tu vez No es el curso Sino que Digo Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no terminaste Tu cuarentena Hablando otro idioma ¿Viste? Estudiar por tu vez Editar O sea Los videos Y además Leer Moverme Comida O sea No es que me estoy recordando De comer Porque obviamente Eso no se me olvida Sino de cocinar algo Meditar Netflix Y además Puse Intenciones O sea Como goals De la cuarentena Estar al día Con los estudios Crecimiento personal Muy bien Pesar igual O menos Mi siela Menos Dice O sea ¿Me lo dicen ustedes O me lo digo yo misma? Bueno Cuarentena Ah Se retira Voy a decir Cuarentena ¿Qué puedo hacer? Leer No leíste un libro En tu vida Pero esta vez Lo vas a hacer Me dirijo Hacia mi biblioteca O sea De mi casa Que por suerte Tenemos muchos libros Y digo Wow ¿De dónde salió Este libro? África Mi mamá Sabe que yo Amo todo Es la cultura Afro Me gusta mucho La historia De la cultura Me gusta La cultura En sí Entonces yo digo Uy pero es larguísimo O sea Me voy a tardar Una eternidad En leerlo Esa eternidad Fueron cinco días O sea Que Cinco días Me tardé Para leer Es muy atrapante Y que Que me encantó Además de que me gusta El tema Al principio El libro dice Solo las partes Más increíbles De este relato Están basadas En hechos Que ocurrieron En la realidad Entonces yo Yo soy fan De las cosas Que son basadas En hechos reales ¿No? También así Las películas Las series Cuando es basado En hechos reales Es como que yo digo Wow Esto es interesante Cuéntame más Dato curioso Más que curioso Es como Quiero aclararles algo Porque Uno por ahí Habla desde la ignorancia Y no es tan mal Que seamos ignorantes Si hacer algo Con esa ignorancia Cuando estaba viviendo En Estados Unidos Había muchísima gente Que era au pair De Sudáfrica Y algo que sucedía A menudo Es que Había gente Que le llamaba la atención Que no todos Fueran racializados Y también Estaba eso como de Lo trataban como un país Más que un continente África es un continente Sudáfrica es un país Que queda al sur Bien al sur Bueno Entonces Este libro Habla mucho sobre La esclavitud Tenían a muchas mujeres Encerradas Y se las llevaban De a una Para hacerles algo Pero ¿Por qué le cortan El clítoris Yasmín? En estas tierras Casi todos los compradores Las quieren siempre así Es para que ellas Jamás Conozcan el placer Ni la lujuria Y por lo tanto Que sean siempre Fieles a su hombre ¿Qué le hicieron A tu hermana? Le están haciendo La circuncisión A la faraónica Al estilo egipcio Nada más Le cortaron el clítoris Los labios mayores Y menores Pero lo hará El mejor médico De todos Uno venido del Líbano Nada menos Lo hará usando anestesia Y después la suturará bien Dejará un pequeño orificio El tamaño de un grano de maíz Para que orine O salga la sangre menstrual Nada del otro mundo En países enteros Como Sudán O Somalia Millones de mujeres Se lo hacen a sus hijas En medio del campo Con una simple cuchilla Y sin hacer tanta A la haraca Y hasta en América Tu tierra O en Inglaterra Muchos inmigrantes Se lo practican En sus casas A sus hijas Porque la tradición Así lo exige Bueno, nada El libro me encantó Y saben que es lo que más me gustó Que una vez que lo terminé Me fijé en el autor Hernán Landvers Y yo pensé como Nunca me imaginé Que el tipo iba a ser argentino Por el apellido No se me sonaba como Muy Olala Cuando lo busco Porque sí, chicos Yo soy de esas personas Que Ve una película Le gustó el soundtrack Y lo busca Que bueno Ve la vida de los actores Y las actrices Cuando termina Por parte de los libros Me fijo en el autor Que eso también es súper importante ¿No? Como Bueno, valora mi trabajo Entonces cuando lo googleo Al tipo No solo que es argentino Es cordobés Amor Entonces yo estaba como Qué orgullo Entonces le escribí Y me contestó El chabón Re humilde Muy buena onda Muy piola Y me dijo que en realidad Este libro Es la continuación De otro libro anterior Así que bueno Tocara leer el primer libro Aunque le digo que con este O sea, como que no necesité leer el primero Entonces yo pensaba como Acordate que esto dice Que las cosas más increíbles Están basadas en hechos reales Citan algunas cosas Como por ejemplo Acá que dice Eran muchas las chicas Y algunos chicos Que pasaban por esa cárcel De esclavos sexuales Algunos se quedaban unos días Otros años El flujo era constante Para saciar el apetito del líder Unas cuatro diarias En los actos públicos Era el propio Gaddafi El que manifestaba su elección Posando su mano Sobre la cabeza de la víctima Esto está sacado De un diario Que se llama El País De Madrid, España 29 de septiembre del 2012 O sea, no hace muchos años Y googleé este nombre Gaddafi Y el tipo realmente Existe O sea, no es Es algo real Ahí es cuando yo digo Che, esto será cierto Todavía se practicará Será así la tradición Hasta estos días Lo cual me llevó A hablar con mi amigo Que había viajado a Egipto Entonces yo No sé Haciéndome la FBI Le dije Che Fran Vos que fuiste a Egipto No notaste algo raro No viste si esto Puedes llegar a estar pasando aún Cosas así A lo que él me dijo Te recomiendo que veas Este video De este chico Ahí fue cuando él Me recomienda el canal En realidad Me recomienda ese video Y hablando de YouTube Miren que yo nunca Recomendé ningún canal Porque en realidad Para serles sincera Yo no consumo YouTubers Es muy gracioso Pero sí No consumo YouTubers En realidad Veo muy pocos videos Así de alguien en particular Es como que veo más videos Pero no es que sigo a alguien En particular Chicos Tenía 14 videos Sobre África Y en todos ellos Habla de cosas Que era que yo lo leía acá Cosas que me reinteresaban Y decía Boludo Como este video Tiene que tener Muchísimas reproducciones Se llama Hablación Ese es el término correcto Que se sigue practicando en África Eso Quiero recomendarles Este canal Porque la verdad Que me voló la cabeza No solamente eso Creo que me vi la playlist De 14 videos Sobre África En dos días Fue un vicio Seguir viendo los videos De este chico Así que se los súper recomiendo Se llama Letal Crisis Después seguí viendo más material Porque el chabón viajó A muchos lugares Y de todos los lugares Que va Saca información O historias súper interesantes Es muy informativo Así que bueno Ese era el canal Si no saben qué ver En YouTube Vean este canal Además del mío Ah Otras cosas que pueden encontrar En YouTube Como les digo chicos En YouTube En encuentran todo Las clases de portugués Las saqué de ahí también Clases de guitarra O esas otras cosas Que pueden hacer Tocan instrumentos Si no saben Tocar un instrumento Empezar a aprender Por ahí Puedes tener un instrumento Súper abandonado O tu hermano O alguien Que te preste Y tocarlo ¿No? Algún día Mollito Voy a usar este Regalo tuyo Recetas Por supuesto Que van a encontrar Recetas De lo que quieran Vegano No vegano De cosas dulces Saladas Comidas súper elaboradas Algo simple Me da gracia Porque Quise hacer Un bizcocholo Vegano Me salió Como el culo Como podrán ver Me empezó A hablar un montón De gente diciendo Tengo una receta Que te vas a hervir Tengo esta receta Que está buenísima Es súper fácil Pero Me da gracia Porque yo quería Intentar esa Vegano O sea ya En esta cuarentena Ya me hice especialista En bizcochuelos Ya hice un montón De bizcochuelos Que salieron súper bien Pero cuando hice este Me salió mal Porque era la primera vez Que lo hacía Y era vegano Entonces bueno Quédense tranquilos Que me sale Hacer los bizcochuelos Pueden intentar Hacerlo ustedes Nos vamos a hacer Mira La cuarentena Nos va a sacar Hechos chef Pintores Artistas Youtubers Algunas series De Netflix Y películas Que me han recomendado Pueden Y no pueden Estar en Netflix Así que bueno Fíjense si las encuentro Y también Después les puedo Recomendar cosas Que tampoco están En Netflix También Porque a veces Forra Yo no tengo Netflix Bueno Hay otras cosas Que las podés encontrar En internet Chicos Internet tiene todo Todo Y ahora que digo Tiene todo También otra cosa Es que Busquen cursos Online Obviamente Online Cursos Gratis Porque hay Páginas O hay Sí Hay páginas Que ofrecen Grupos Cursos Gratuitos Uno que se me ocurre Así ya 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 Rápido Que en realidad No lo usé ahora Sino que lo usé Cuando estaba en Estados Unidos Uno que se llama Coursera O sea Es como una página De cursos gratis Vos buscas lo que quieras Y te aparecen un montón De cursos De todos los países De todos los videos Ay tío Las moscas No pueden No estar en los videos Chicas por favor Paren con el narcisismo Está bueno No como si vos decís Bueno mira La verdad no tengo plata Para anotarme en ningún curso Tampoco quiero participar De sorteos Nunca gané un sorteo Entonces Se pueden fijar A algún curso Online Gratis También chicos Por favor Youtube 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 Te amamos Youtube Lo es todo Youtube Lo enseño más Que la escuela La mentira Pero Chicos Youtube Lo tiene todo No se piensen en algo Lo buscan Y algo les va a salir Como este video Ah Si no hacen cosas O sea Yo siento que si no hago cosas Me vuelvo loca Sobre todo porque soy bastante inquieta ¿No? Pero Otra cosa que quiero Destacar Es que No por el hecho De que estamos haciendo cuarentena Tenés que sentirte Que tenés que ser súper productivo Porque esa es otra cosa Que me pasó Las primeras semanas Yo estaba pum para arriba Así hacer esto Aquello lo otro Y llegó un momento En el que Vos entrabas a Instagram Y todo el mundo Estaba haciendo algo Y te hacías O sea Me sentí en un momento Como Ay boludo No estoy haciendo nada Tengo que hacer algo Y no boludo O sea Es como Si estás medio Bajón ese día Permitiste Estar bajón Permitiste No hacer nada No porque Aquel otro Está cocinando Este se cortó el pelo El otro está pintando El otro está aprendiendo algo Está haciendo un curso Eso no quiere decir Que vos también Lo tengas que estar O sea Cada uno tiene tiempos Diferentes Y necesidades diferentes Hay veces que Necesitas estar tirada Todo el día Viendo la tele Y bueno Hácelo Todo el mundo Habla de El sexo online O sea Si vos No querés hacerlo Ya está No lo hagas No es No es un must Que tenés que hacer Porque eso también Me pasó que Creo que una semana entera Estuve viendo vivos De Instagram Por cierto O sea Los vivos Ya ves Como Basta de vivos Por ahí Hay como Mucha información Y uno no sabe Qué información Agarrar Como que nos saturamos En las redes sociales Y me pasó Que una semana Estuve viviendo Todos vivos De sexo Y era como Sí, sí, sí Al principio Red joya Me veía todos Y después Ya como Ay basta No quiero saber Más nada No hablemos más De sexo online De nudes De todas estas cosas Si querés hacerlo Hacelo Y si no No Está bien tener Deseo sexual Y está bien También no tenerlo Es como Cada uno A su cuento Sería Maquillaje es otra cosa Que también he probado O sea Esto de hacerme Los ojos de gato Como le dicen Algunos No sé Bueno Esto Es bastante difícil De hacerlo Requiere práctica Eso es otra cosa Que podés hacer Probar maquillaje Y hay chicos Tratamiento Una de esas Digamos Estas primeras semanas Que digo Ay no Me veo la piel así Porque uno ya empieza Viste A querer hacerse cosas ¿No? Cortarse el pelo Teñirse Los tratamientos Bueno Quise Quise hacer un tratamiento Que encontré Por supuesto en internet Ejercicio El yoga Se lo super Re mil Recomiendo La meditación Uno dice por ahí Por lo que en el yoga No transpiras ¿Si? No transpiras Inténtalo Inténtalo una sola vez Y vas a ver como transpiras Yo me acuerdo que Eso fue una de las cosas Que me ayudó Cuando estaba bastante estresada Y yo que soy una persona Que soy muy ansiosa Para kinética No, no tanto Pero si soy ansiosa Y eso me ayudó un montón Para dormir mejor Para calmarme Yo cuando me empiezo a estresar Me empiezo a titilar el ojo Y aunque ustedes no lo crean Me empiezo a titilar el ojo En cuarentena Y me decís Boluda No haces nada Si, haces En cuarentena Haces cosas No necesitas moverte O huir de acá para allá Para estresarte Uno se estresa mentalmente Imagínate Casi dos meses encerrados Y encima A mí me pasa que Me empiezo a estresar Cuando me doy cuenta Que las cosas No las tengo bajo control Y o sea Pandemia mundial Mira si vas a tener Algo en control Por favor Quería Bueno Les recomiendo eso Lo que me lleva también A recomendarles Caí en TikTok Chicos Si, caí en TikTok Pero Lo bueno es que Mira No necesitas Ser un TikToker Para tener una cuenta Vos te abrís una cuenta Ves videos graciosos Cuando te diste cuenta Ya pasó Dos Tres horas De tu día Vos decís En qué momento Quizás por eso se llama TikTok Y lo que me gusta Que encuentras Son coreografías Y por ahí Challenges Challenges Que me hicieron O sea Ver estos challenges Y estas coreografías Me impulsaron A ejercitar Porque o sea Chicos Ejercitar no es simplemente Que voy a decir Correr Correr no sé 10 kilómetros O hacer pesas No Ejercitarse Es muchas cosas Yoga es una Y con estos Challenge Y coreografías Hicieron que yo me moviera Para aprender una coreografía Para hacer Como les digo Un challenge La vertical Y esto Y chicos O sea Yo era algo Que lo hacía hace años Y de pronto Me veo Intentando hacer Otras cosas nuevas O probar de nuevo La vertical El tripo De hacer esto Lo otro Es como loco Y a la vez Nada Como que lo recomiendo Porque te ayuda también Al final del día Decís como Bueno Al final me moví Hice esto Tengo unas playlists En Spotify Spotify Las hice El año pasado A fin de año Y ahora Agregué una lista nueva Que es Le puse El delicioso Se imaginan Que no es una playlist Para cocinar ¿No? Pero bueno Se las dejo ahí Por si quieren Los afortunados Que pueden usarla Mientras practican Practican Ah Y si no Que lo usen Para Practicar con Manuela Con uno mismo You know what I mean Entonces bueno Como me encuentran En Spotify Pupinauta Y ahí tengo Playlists Varias Y bueno Como les digo El delicioso Es la última que hice Ya para cerrar Les quería comentar Que el próximo Consultorio Si vamos a hacer Un consultorio Pupiló Porque hay muchos temas Que quiero así como Darle rienda suelta Y hablarlos Para eso necesito Que me sigan en Instagram Porque en Instagram Es donde yo recopilo La información Las anécdotas Me mandan Y que se yo Digamos como que interactúo Para hacer los consultorios Quiero hablar sobre La responsabilidad afectiva El ghosting El benching Tengo una amiga Que tiene un sex shop Y me gustaría mucho Hacer un video con ella Que me muestre Sus artículos Que me explique Cómo se usa Cómo empezar Y demás Así que bueno Comentenme si quieren Si quieren Esos consultorios Y por último También yo creo que esto Es como un llamado A la comunidad A toda la comunidad Quiero hacer otro consultorio O bueno Lo que sea Un video Hablando sobre tu primera vez Tengo amigas Amigos Y imagínense La cantidad de gente Que no conozco Que le pasa Que llega a cierta edad Y se preocupa Y se aflige demasiado Porque todavía son vírgenes Este es un tema Que quiero abordar Sé que le va a servir A la gente Y que también me gustaría Que ustedes participen Si se animan Obviamente las historias Siempre son anónimas Comentenme Si quieren Y bueno Síganme en Instagram Si quieren mandarme su historia O su opinión O lo que sea Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que les sirva Si les gustó Dame like Que me ayudó un montón Comenta Sobre todas estas cosas Que estuvimos hablando Y si quieren Suscribite Para saber Cuando subo Mi próximo video Que estén bien Nos vemos Muach Muach Muach